¡Gracias! 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 ¿Good morning everybody? ¡Buen momento! Ok, tapi kalau person 2장 tanya ¿Good morning sir? Opa, ¿Buen momento sir? Atau ¿Good morning and Alyssa Mokra? ¿Good morning everybody? ¡Buen momento! ¿Buen momento���? ¿How are you? ¿ How are you? ¿Qué es lo que pasa? Gracias. ¿Dónde estás? No. Ayúm, pente. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Vale. Vamos a hacer las, 1 en la parte parte. Entonces, vamos a hacer un trabajo en la clase de concentración y todo lo que se ha hecho. Ok? Ok, vamos a hacer un trabajo. Ok. Ahora, por favor, sepulchamos. 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 Ok. 1,220 de maración. Sepulchamos. Laantara 2,370. Sio. Ok, supochno. Vamos a hacer el águen. Walking, 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 walking. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Running, 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 running. Now let's talk. Now let's talk. Basa disayunannya gini. Jalan, 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 jalan. Ha, ha, ha. Lari, 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 lari. Now let's talk. Now let's talk itu berhenti. Berhenti. Sekali lagi ya, bahasa gereja. Walking, 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 walking. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Running, 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 running. Now let's talk. Now let's talk. Please sit down. Please sit down. Silahkan berhenti. Silahkan duduk. Please sit down. Sit down. Bahasa ingatnya apa? Sit down. Duduk. Okay? Okay. Ingat. Sit down. Please sit down. Jadi sit down itu? Duduk. Kembali. Gitu. Ya. Okay. Alright. Now I want to ask you about a hero. Hello. Hello, hello. Can you clap your hand? Clap itu apa kemarin? Tepuk. Tangan. Clap your hand apa? Ambas bilang, clap your hand. Tepuk. Tangan. Okay. Come on. Say it again. Hello, hello. Clap. Can you clap your hand? Can you clap your hand? Okay. Can you say hello? Say hello. Say hello. Say hello. Ucapkan hello. Ucapkan hello. 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 Can you strike up high? Kalau itu kamu dapatkan rekan tanganmu tinggi-tinggi. Can you strike up high? Can you touch? Can you touch? Food itu kaki. Fit kaki. Dapatkan ada menyentuh kakimu. Kalau susu, batu. Kalau kaki adalah food. Fit. Kalau susu dari kaki. Come on. Yang lagi ya. Hello, hello. Can you clap your hand? Come on, clap. Hello, hello. Can you clap your hand? Can you clap your hand? Okay. Good. Naik. Can you clap around? Terserang apa? Berputar. Terserang. Can you clap your hand? Can you clap your hand? Nah, disney. Safe. Ada yang sedih enggak? Sedih. Ini? Tidak ada ya? Oke. Ada yang scared? Scary, takut? Scary, takut. Ada enggak? Saya monggol ya? Oke, enggak ada. Good. Itu hari ini. Jadi, semua hari ini hari ini happy ya. Kalau angry, tapi angry. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Good! ¡Now! ¡Are you happy, happy, happy that round! ¡Gracias! 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 ¡Žadá les se Pointas es şeyler. ! ¡Gracias! ¡Gracias! lockdown. Bueno, en el día del tiempo en el día en el día que se acabe en el día que no se acabe en el día.